Música Tú, tú eres, la razón de mi existir, sin ti no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón, ese juego del amor Pero hoy, cómo me duele que me dejes sin tu amor, que te marchas sin razón Pero tú, tú no comprendes que te quiero solo a ti Yo no quiero más sufrir por ti Música Música Tú, tú eres, la razón de mi existir, sin ti no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón, ese juego del amor Pero hoy, cómo me duele que me dejes sin tu amor, que te marchas sin razón Pero tú, tú no comprendes que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti Música Los villanos del sabor de Ezequiel López Música 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 Música